Bueno pues a Frankie López miren aquí llegué con mi compa herman Quiroz, ahorita ando aquí en su caballeriza y la verdad que caballos tan chingones próximamente les voy a estar trayendo unas cápsulas de aquí que la verdad una chingonería de caballos qué chingones esta preciosidad este prisión desde Orlanda da este qué bonito ¿Qué vamos a andar haciendo ahorita? Ah mira mi Frankie ahorita vamos a juntarle el caballo a una yegua este para ver a ver si todavía sale ya estamos en fuera de temporada pero para ver si todavía sale cargada y es un frisón verdad? Es un frisón Ah perfecto y una pregunta ¿Tienes más caballos para poder cargar con otros y todo? Sí tenemos varios tenemos varios hay este otro frisón hay algunos españoles de capas diluidas este tenemos un gypsy palomino hay un ibero un ibero americano hay varios hay varios Ah perfecto pues aquí próximamente una cápsula que les vamos a andar trayendo para darles todos todos los detalles pero hasta ahorita vamos a disfrutar este show de acá Entonces ahorita es lo típico que hacen ahorita herman que los traen cerquitas para poderlos Sí para probar para probar la yegua que sí que en realidad sí esté en celo Ah sí parece que sí sí está en celo